Hey Razers, oyen las rapidinas. Axelle Deville dice, sé que en las 7 voy a estar, estoy 100% seguro. Tasha LaMapasha, comparte públicamente los temitas que ha tenido con la burrita burrona. Alexis Mugler vs. Winter, Electra Balpurgis se va de las redes sociales y Kelly Caracas habla más a detalle de lo relacionado con Dimitra y su peluca. Quédate para conocer más a detalle cada una de las noticias de hoy. Sin más preámbulo, comencemos. En uno de sus más recientes en vivos de Instagram, la participante de las audiciones en vivo a la Mastraga 6, Axelle Deville, confiesa que se encuentra totalmente lista para entrar al programa en su siguiente temporada. E incluso comparte que ella se encuentra 100% segura de que LaMastraga 7 será en definitiva su momento. Checa tú mismo lo que te dijo. Me refiero a que yo sé que saben de mí a pesar de que no que les saben. ¿Qué le hace que me manden audiciones otra vez? O sea, no me importa, pero yo sé que en las 7 voy a estar, o sea, estoy 100% seguro. ¿Por qué? Porque he trabajado mucho todo este año por lograrlo. Y lo hemos visto. Entonces esperemos que se me haga. Ok, ok. Pues ya la escuchaste tú mismo. La chica está más que lista para volver a intentarlo una vez más. Y con algo de suerte, esta será la definitiva. ¿Te gustaría verla en LaMastraga 7? Hace apenas unas horas en un en vivo de TikTok del usuario identificado como Ángel Bae, la ya conocida Botarquitrack, Tasha LaMapacha, reveló varios detalles de su ya extinta relación con La Burrita Burrona, comentando incluso que luego de la invitación que Paris Van Van le hizo a la Ciudad de México, La Burrita Burrona la bloqueó de Twitter. Oh, esto y más en el siguiente clip. Pero de repente, hermano, empecé a ver el que, empecé a ver el que, a más no poder de que, pues, empezaba a tirarme mal rollo todo. Y yo de que, pues, bueno. O sea, yo empecé, empezó a caer de mi gracia porque ella sabía que yo era su fan, ella sabía que yo la quería mucho. Y de repente, pum, se fue esa buena vibra que yo sentía porque yo la veía diferente, porque ya me estaba viendo ella diferente. Ya me veía como que, ay, ya no voy a ser la única, ya va a existir alguien más, y está haciendo ruido, y como que ya me empezó a desprestigiar de esa forma. Yo hice un video polémico, y pum, se fue todo. En ese momento como que todo se rompió. Todo se derrumbó. Y pues valió, chetos. Pero yo era su fan, y no me lamento de decirlo, yo era su fan. Yo la seguía, pero yo no la conocía. Yo la conocía tras una pantalla. Cuando empiezo a conocerla, verdaderamente fue como, ya no es, ya no soy tan fan. Yo no quiero andar en problemas legales, ni modo, de hecho, por eso ya no me digo mascota y drag, ya me digo botar y drag, por lo que no es un sexo de aquella. Es que mira, te voy a decir por qué se cambió. Botar y drag, mascota y drag, viene del término de las muñequitas Elizabeth, de que las mascotitas eran las botargas de las animadoras. O sea, era como tu mascota, como que yo sería la mascota de una draga, como su perro, hombre, sería su perro. O sea, como yo soy un producto independiente, pues yo no soy mascota de nadie, como la burrita es mascota de la túmula. Entonces yo no soy una mascota de nadie, yo soy una botarga de drag porque soy un producto independiente. ¡Ven y mora! ¿Saben qué pasó cuando Paris Bambam publicó que quería hacer colaboración conmigo? Inmediatamente la burrita agarró y me bloqueó de Instagram. Y yo no le había hecho nada, güey, o sea, yo estoy bien cansada, me tiene bien triste. Pero, hermanas, es que se la bañó, la verdad. No, o sea, no me causó nada de que me sintiera mal, no. Yo, pero dije yo, todavía ni grabo nada. Porque tengo entendido que no se llevan bien. Que algo hay por ahí, una riña entre Paris y la burrita. La otra agarró y me bloqueó. Y llora, y llora, pues si todavía no se graba nada. ¿Cómo te quedas de tu drag? Definitivamente, el mundo de las dragas siempre está bastante agitado. Pero ahora comprobamos que el universo de las mascota y drags y las botarga y drags no se queda para nada atrás. Ahora bien, ¿qué opinas tú de todo esto? Luego de la transmisión del capítulo 5 de La Mástraga 6, muchas cosas sucedieron en Twitter a raíz del camerino y la eliminación de la noche. Pero en definitiva, algo que se llevó la atención del fandom fue el enfrentamiento entre Winter y Alexis Mugler. Aquí te leo textualmente lo que sucedió. Winter tuitea, A lo que Winter citó el tuit de Alexis Mugler, diciendo textualmente, Espero logres después de tres años tener agenda llena y seguir llenando palenques. Mucha suerte. La ocuparás, Alexis, porque en tu natal de Maulipas ni a cien accesos llegaste bebé. En Victoria para ser específicos. Y eso que estás vigente, nada de andarse haciendo la víctima después. Para ser usicona, hay que sostenerlo. Ushica. Esto se puso bastante fuerte. Veamos qué sucede después. La participante de la Mástraga 6, Electra Palpurgis, anuncia que en próximos días se encontrará ausente de las redes sociales. Esto debido a la cantidad de mensajes negativos e inapropiados que ha recibido luego de lo sucedido en el camerino del último capítulo. Echa un vistazo a este video y también te adjunto algunos tuits que ella lanzó sobre el mismo tema. Hola, terrícolas. Seré breve. Me ausentaré tal vez un par de días de mis redes sociales. Quiero que sepan que estoy bien. Solamente estoy cuidándome y protegiéndome. Yo he sido una persona que ha pasado por crisis de ansiedad y por situaciones de vida muy fuertes en las cuales en más de una ocasión he atentado contra mi vida. He intentado abandonar este mundo y he terminado hasta en el hospital. En definitiva, el tener que llegar a estas instancias no es algo que debería pasarle a algún artista. Así que esperemos que cuando Electra regrese a las redes no se vuelva a topar con esta clase de situaciones. Pero dime, ¿cuál es tu pensar al respecto? Y por último, pero para nada menos importante, la participante de la Mastra 6, Kelly Caracas, en la nueva sección de su canal de YouTube, Le Pese a Quien Le Pese, cuenta más a detalle todo lo sucedido alrededor del pleito con Dimitra por el tema de la peluca en el reto anterior. Escucha lo que Kelly declaró públicamente. Queríamos ganar las dos, entonces yo creo que ella al haber pensado que la peluca que yo iba a sacar iba a sabotear nuestra pasarela o iba a hacer que yo me viera fea. Entonces por eso agarró y me dio esa peluca que justamente es la que dice Chantel y otras chicas que dicen que estaba peinando o estaba pegándole cosas desde la mañana. O sea, desde que creamos que iba a hacer algo de Aliens o de Guerra Galáctica, ella fue por el casco. O sea, ella ya tenía esa idea desde antes de que me diera la peluca. Eso de que sacrificó la peluca y después se puso un casco y no sé, ya la verdad no entendí porque ni entré a ver comentarios. Es una mentira porque de verdad eso no fue lo que pasó. O sea, ella me dijo, ten la peluca y yo le dije ok y punto. Hermana, lo de la peluca fue una mentira, o sea, porque ella me la dio. Y justamente cuando íbamos a salir a pasarela, 10 minutos antes de salir a la pasarela, justamente como 8 o 5 minutos, o sea, era muy poquito el tiempo, ya estábamos justamente a salir a fotos. Ella me dijo, no Kelly, ya no uses esa peluca. ¿Qué? Me dijo, ya no te pongas esa peluca porque yo la voy a usar en otro momento. O sea, yo... No, me quedé fría. Entonces justamente eso fue justamente antes de salir a pasarela, ya unos minutos, o sea, les juro que eran unos minutos. En ese momento yo dije, ¿cómo me la voy a quitar? Y ahí es cuando Chantel estaba, que escuchó, escuchó que yo le dije no, porque ya la traigo pegada. O sea, ¿qué me pongo ahorita? Ahorita no me da tiempo ni de ponerme a peinar, a terminar de peinar porque ni siquiera terminé de peinar la peluca que yo iba a sacar. Ya, porque... O al menos... Ajá, al menos la hubiera pintado de aerosoles plateados o rosas para que se viera con el reto, pero que me lo hubiera dicho desde la mañana. ¿Para qué me da una peluca que después me va a quitar? Entonces yo fue que le dije, no, bebé, es que ya la traigo pegada. Ya la traía pegada. Ya traía pasadores. O sea, ya tenía todo. Yo sé que se puede quitar, pero en ese tiempo nos íbamos a atrasar como equipo. ¿Y iba a salir peor? Yo creo que ella en su mente creía que tal vez su atuendo se iba a ver mucho más padre. A lo mejor ya no le estaba gustando cómo se veía con el casco. Entonces a últimas ella tal vez se la quería poner. Desde un principio esa idea ya estaba estructurada, hermana. O sea, desde un principio se sabía perfectamente que ella iba a salir con un casco y yo iba a salir como de niña boba galáctica a luchar contra ella. O sea, con la peluca que yo haya salido, pero eso ya lo teníamos. Vaya, vaya, vaya. No cabe duda que siempre es necesario escuchar más de una versión de los hechos para tener un panorama un poquito más amplio de lo sucedido. Ahora bien, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ves? Estamos por acabar la primera mitad de la temporada 6 de La Más Traga. Y los dimes y diretes no tienen para cuándo acabar. Claro que el drama y el escándalo no es lo único que el programa nos ha dado. Varios de los looks nos han volado la peluca. Veamos cómo continúa la temporada rumbo a la gran final. Déjame saber en la cajita de comentarios qué opinas de todo lo que dijo Tasha la Mapasha sobre la burrita. ¿Cuál es tu pensar con respecto a la decisión de Electra? ¿Qué percepción te dio lo que Kelly Caracas comentó en su video? Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de IconTV. Bye, bye.